Entonces di el enganche para un departamento. ¿En qué zona? En Universidad de Río Churbusco. A pagar a 18 años. Dije, bueno, si me voy, por lo menos recupero el dinero, ¿no? Y viví 7 años en ese departamento. ¿Sola? Sí, claro. Yo siempre he vivido sola, hasta que me casé. ¿Un matrimonio? Un matrimonio. Se ha dicho, se ha especulado cosas por ahí que no son ciertas. Yo nada más me he casado una vez, tengo nada más dos hijos, no pienso volver a casarme nunca más, con una fue suficiente. Y de repente, Sasha Montenegro, te conviertes en el sueño erótico de todo el país. Perdón, señora, que te lo diga así, el sueño erótico de todo el país. ¿Qué feo se oye? Bueno, el sueño... Imposible, di en tal caso, ¿no? Pero muy imposible. Es una imagen, una imagen ahí en pantalla. Pero muy imposible. Pues sí. Accesible nunca fui. Ni serás. Ni seré. El sueño imposible, quita una palabra erótico. El sueño imposible de todo el país. Sasha Montenegro compra el primer departamento en México, en el cual vivió siete años de su vida. Lo compró a 18 años a pagar con un crédito hipotecario. Y no de repente, porque es con base en el trabajo, te conviertes, Sasha, en la gran estrella de las películas de esa década. ¿Cuál es la primera vez que te ofrecen una película donde te quites la ropa? ¿Lo recuerdas, señora? Sí, claro. Fue en Bellas de Noche. Yo no quería. De hecho, no quería hacer la película. Bueno, creo que la mayoría no queríamos hacer esa película que nos ofrecieron. Pero Guillermo Calderón, yo ya había trabajado, el productor, yo ya había trabajado con él en una película con el santo y una persona entrañablemente querida. Bueno, pues ahí nos pusimos de acuerdo y entonces me dijo, mira, chavita, no te preocupes, te vamos a doblar el cuerpo. Entonces me empezaron a traer señoritas que podían hacer el desnudo. Yo iba a ver, obviamente, los cuerpos porque pues iba a ser mi cuerpo en la película. Pues no. ¿No encontrarse? No. Entonces ahí tuvimos una pequeña discusión al respecto y dije, pues saben que yo no hago la película, pero esos cuerpos a mí no me doblan. O sea, eran demasiado exuberantes. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues ya vino la parte del convencimiento. Y realmente, pues es un trabajo, ¿no? Yo nunca me imaginé que afectara tanto en su momento a una sociedad. El hecho que hagas una película con un desnudo de 30 segundos. Esta ya cayó. Y si afectó, claro, por supuesto. Ni hablar. ¿Cómo? Pues en su momento la gente confunde muchas cosas. Y es tan fácil como confunden los papeles que un actor interpreta. Entonces, si tú haces una película en los 70 y esto fue en el 75, donde haces un desnudo, la gente te confunde y cree que efectivamente eres una mujer fácil. Una golfa. Y tú estás haciendo un trabajo, hoy en día, pues bueno, prende la televisión y yo me quiero morir de lo que hay, ¿no? Oye, señora Sasha Montenegro, me quiero suponer que tú pones tus condiciones para hacer esas filmaciones, ¿no? Si no a la quermés de vengan todos. No, no, no. Y llamen a sus familias, ¿no? No, 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 ahí había un respeto. Ahí no quedaba más que el camarógrafo, el fotógrafo, el director, el actor si tenía que estar en ese momento y la señora de vestuario, ¿no? Que inmediatamente te cubría y no quedaba nadie más en el foro, ¿no? Y hoy en día estas cosas se hacen, ¿no? Por respeto a los actores, ¿no? Porque no es fácil hacer un desnudo. ¿Nunca hiciste una escena de cama? No. ¿Te lo propusieron? No. No era en realidad el fin de estas películas, ¿no? El llegar a estos extremos. Todo era en base a una comedia. Y si me lo propusieron, la verdad no me acuerdo, pero no lo iba a aceptar tampoco.